Hemos venido junto con nuestros compañeros empleados y directivos a participar de todo el evento que se ha dado el día de hoy, como es la reapertura de la oficina Limón. Estamos ahorita con lo que es la feria, con todos los emprendedores del cantón. Soy feliz de que verdaderamente estemos aquí en nuestro cantón con esta cooperativa, porque le notamos que es una cooperativa seria. Los espacios destinados para las filas en cajas o para las personas en crédito o en servicios eran muy pequeños. Esa fue la razón para realizar la intervención acá en el edificio, para dejarles espacios mucho más cómodos como están ahora. Más o menos en el área de cajas está cerca de unos 60 metros cuadrados, que es una buena área para poder hacer la parte de las filas. Y en la parte de arriba se sacaron todo lo que son estructuras metálicas que estaban ahí y más bien se dejan los espacios amplios como tiene la cooperativa cumpliendo lo que es la imagen institucional. Porque es sinónimo de madurez, es sinónimo de compromiso, es sinónimo de avanzar, de crecer. Yo creo que eso ha sucedido y está sucediendo en nuestra oficina de Limón Intanza, cuando vemos crecer cada día más, no solo en el número de socios, no solo en sus activos, en su parte financiera, sino más bien en el compromiso, en la participación de los socios y de las socias, en irse empoderando y ir asumiendo el rol protagónico del socio conjuntamente con los colaboradores de que esta cooperativa es incluyente, que esta cooperativa es de todos y de todas.